Ok chicos, vamos a incorporarnos de nuevo Vamos a incorporarnos de nuevo Ok Please activen sus cámaras Vamos a incorporarnos de nuevo Activen sus cámaras please Este, aquel que no ha agregado en la lista porque se incorporó tarde Por favor háganme saber su nombre y su apellido para poderlos tomar en cuenta Ok So Lexi, vamos incorporándonos para retomar nuevamente la clase So everything clear, hasta donde estamos llegando, todo está claro chicos O tienen alguna pregunta, ahorita es el momento O everything, everything ok, ok Angeli Jefferson, I see you Este, ok chicos Entonces seguimos practicando, ok Let's go and practice Mira, ya estás haciendo oraciones en simple present Ya sabes the affirmative and negative way The interrogative way Estamos en el, en la interrogative form Ok, en la forma interrogativa So necesito que quede everything clear So you can make, después vas a hacer el trabajito que yo te he dejado Que no queda ni una duda Ok, so creo que ya estamos todos Let's go and share the screen again Vamos a compartir la pantalla de nuevo Sorry Yeah Ok Does he wake up happy? A alguien le pregunté creo y salgó por la campana Bueno, salvado por el Zoom en este caso No, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo I don't remember, I don't remember who Pero Voy a llamar a quien ve ahorita la pantalla, ok Jocelyn, please Jocelyn Poma Does he wake up happy? What do you see? Look at the picture Does he wake up happy? Jocelyn, activa tu micro, please Ok Does he wake up happy? What do you see? Look at the picture here Look at the picture Yes or no? Si te escucho, eh? Yes or no? Yo te olvides Just a ver A ver, yo te ayudo No Porque no lo vemos happy, right? No He Doesn't Right? No, he doesn't Ok Jocelyn, pay attention, please No, he doesn't Puede ser no He Does No También Ok Let's go to the next sentence Do they eat vegetables? Ok A ver Miguel I can see you Pero puedo escucharte Do they eat vegetables? ¿Qué piensas? ¿Están comiendo vegetables? Me apuesta Dulci o no? Yes What is the answer? Yes or no? What do you see? Me apuesta Dulci o no Ellos Comen Vegetales Do they eat vegetables? Look at the picture No 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 She don't She? Why she? Mira el pronombre que está ahí No 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 Look at the pronoun Don't They No They They Ah, yeah Don't Don't Ahora sí Ahora sí Mejor Más claro Ok No They Don't Cuando respondo Tengo que usar el pronombre Y después utilizo el negativo Que puede ser don o doesn't Dependiendo el pronombre Ok No They Don't Puede ser también No They Do Not Ok Thank you Miguel Ok Let's go to the next one Chiara Chiara Pineda Ok Do they eat vegetables? What do you see? Look at the picture now It's the same The same question Ok What is going to be your answer now? Yes or no? Yes 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 What else? They do They do Very good Very good That's great Yes They do Ok Now Ahora ya hemos hecho las oraciones with the pictures Ahora Van a responderme Algunas Questions Perguntas Pero de manera Según tú Información propia O en todo el caso Según tu información propia Porque creo que son preguntas no Inofensivas De alguna u otra manera Ok So let's go to start with Chiara I'm sorry Jocelyn Jocelyn Poma Ok Jocelyn Do you feel good? Do you feel good? Yes or no? Ya no lo voy a escribir Orally Ok Jocelyn Do you feel good? Yes 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 What? Yes 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 I Do Así es la respuesta Do Yes I do Y si no te sientes bien Puedes decir No I don't Because you have a headache Dolor de cabeza O algo No I don't O yes I do Si me siento bien Ok Recuerda esta pregunta Porque lo vamos a usar en clase Yo veo algo que te incomoda Te voy a preguntar Do you feel good? Do you feel okay? Do you feel well? Yes Ok Que es lo mismo Ok Let's go to the next question Ok Diego 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 Rodríguez Do your family play car games? Let's ask that question Do your family No 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 you don't No I don't Ya Pero mira La pregunta es Do your family Sería Do your family Vendría a ser They ¿Verdad? El pronombre they Entonces sería No they No they No Very good Congratulations Good Very good Ok Let's go Something else Ok Fernando Fernando Torres Does Fernando Fernando es por el baño Fernando I can see your Your camera Ahora no puedo ver Ok Does your computer Y mira justamente ahí va Does your computer Work excellent? Does your computer Work excellent? No No A ver No 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 what? No they No Not They Not Ok Wait a minute ¿Qué cosa vendría a ser Your computer? She He We Eat Eat ¿Qué vendría a ser Your computer? Eat ¿No es cierto? Entonces ¿Cuál sería mi respuesta? No No Eat No Eat Eat Doesn't ¿No es cierto? A ver Lo vamos a poner acá Creo que eso Ustedes tienen que fijarse En el pronombre Para dar respuesta No Eat No It Doesn't No No It doesn't ¿Ok? ¿Por qué Eat me? ¿Por qué no they? Porque acá te está preguntando For your computer Y si es un objeto O un animal Utilizamos el pronombre Eat No It doesn't Si fuera positivo sería Yes It does ¿No es cierto? Ok Very good Ahora In this part You're gonna create your question Ahora tú vas a crear Tu pregunta ¿Ok? Utilizando Do Does I don't know Maybe una pregunta hacia mí O de repente Algo general I don't know Así como yo he creado las preguntas Do your family play card games? Do your computer work Work Excellent Do you feel good? Igualito tú puedes crear cualquier pregunta Hacia mi persona O hacia cualquiera de tus compañeros Incluso Create your questions ¿Ok? So Ahorita 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 En una hojita En tu cuaderno Donde tú quieras De manera libre Crea Crea una pregunta Porque a cualquiera de ustedes Les voy a preguntar Are you novice Apúrate Crea Crea Vamos Do you I don't know Do you miss Do you sing Tú cantas Do you make exercise I don't know What else Another Te estoy dando ideas You have to make your own question Te puede tocar a cualquiera Chicos Y por favor eviten decir Miss No entendí Cuando yo te he dicho Do you have a question Y nadie me dijo Miss Everything clear Todo claro ¿Ok? So Ahorita Haz tu pregunta Vamos Tienes 30 segundos Para hacer tu pregunta Y yo te voy a A cualquiera de ustedes Voy a preguntarles Ok Voy a hacer que me hagan la pregunta Y yo respondo Ok Puede ser también Do you wash TV Do you wash TV Do you Do you wash your clothes Lavas tu ropa Do you wash your clothes What time do you wash your clothes Pónganse mute please Todavía no nadie me habla Ahí Ok Teacher Can I put a double-edged question No yet Because we are working Yes or no question Ok Joshua Felicito realmente Felicito realmente Que entiendas todo Y que quieras avanzar A double-edged question Pero nosotros estamos Trabajando Short 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 questions It's a class for everybody So Por ahora estamos trabajando Solamente respuestas cortas Ok Yosha Good What sound Ok What a minute Me lo van a hacer oralmente A quien le toque A quien le toque hablar A quien espoja hablar Ok Veo manitos levantadas Let me see Mientras que ustedes van creando Voy respondiendo por acá preguntas Si Kiara Tell me Reinicia tu micro Para poder hablar Teacher Do you like Camila Cabello Camila Cabello She's a singer Right Yes I Ok No I don't Pero sabes por qué No I don't Because I don't know her Porque no la conozco mucho Ok Ok Baja la mano Please So another Another student Can participate Ok Lexi Lexi Who else Who else Ok Ayelene Ayelene Tell me Tell me Tell me Your question Tengo tres Oh ok 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 Tell me Ya le voy a hacer una ya Do your friends play soccer No I don't It's the light soccer Ok Another one That's the first That's the first The second one Júntame Júntame Thank What is the second one Ok Just one Right Solamente me vas a preguntar una Ok That's ok Baja la mano chicas Que hay a Angeline And now missi Y si tengo otra Ah Tienes otra Tell me Dime 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 Tell me You read A lot Yes I do I read a lot Bastante Ok Ok Another one Let me see Ok Fernando Fernando Can you make the question please What song do you like Ok That's a double H Question Les dije que utilicen Yes or no Questions Ok Voy a responder I like Pop music Ok I listen A lot Of English Music So I can practice Like this Ok So Alexa May your question Please Yeah Miss Do you like Coffee with milk? Ah Yes I do Yes I do Ah But I prefer Just coffee Ok Yeah Thank you Los que Ya participaron Apaguen su Su microphone So I can listen The other ones Ok Ok Joshua Joshua Ok Make the question Please Do you like Mango 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 ¿Te refieres a la fruta Right? Yes Ok Yes I do I love it Yes I do Ok Who else Let me see Let me see Baje la mano Aquellos que ya Han participado Lady Lady Make your question So you can't play games Yes I do Yes I do I play car games Car games Right? Do you say Car games With my family Yes En estos días Sobre todo Cuando tengo tiempo Ok Turn off Apaga tu micro Please Let's go with Edit Edit Yes Tell me Your question Do you Play chess Yes I do Sometimes Yes I do Ok Another one Bien chicos Hoy día Ha sido Voluntario Es voluntario Prácticamente La No le he preguntado Todavía no termino Espérense Lady Ya preguntaste Baja la mano Please Ok José 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 Do you watch movies? Sorry? Do you watch movies? Yes I do Usually on weekends Ok Solamente los fines de semana Ok ¿Quién me está faltando por ahí? Sí Yo Ok ¿Quién es yo? No, no, no puedo Es que lo que pasa es que no debes tener cambio Miguel Ok Tell me Tell me your question I listen to you Dime tu pregunta ¿Quién dijo Miss Yo y no habló? Please Tell me Ok Dime Dime tu pregunta Este Do you like To eat Mexican food? Yes I do But I prefer Peruvian food Ok Ya Esa pregunta Creo que la copiaron De internet No mentira I just kidding Estoy bromeando Mentira A ver Miss El inglés no lo domino mucho Don't worry Marcelo We are here to learn Estamos aquí para aprender Ok Teacher Do you like cooking? No I don't I don't like cook Ok Um Who else Creo que ya la mayoría ha participado Anyway Si no participó alguien Vamos a hacerlo en la próxima clase Ok So La clase tiene que ser así Dinámica Speaking Practice Ok It's the best way You can learn English Try to listen English music Ok Vamos a tratar De Trabajar algunas canciones En inglés Tengo que revisar mucho El vocabulario Para podértelas introducir Y voy a tratar de escoger Canciones De alguna u otra manera De artistas Cotidianos Modernos Que ustedes conozcan Puedes tú Por el CET Web Recomendarme ciertos cantantes Para yo tomarlos en cuenta No sé Conozco yo más A Bruno Mars A Katy Perry No sé Dependiendo Voy a ver Voy a analizar Qué canciones Y de repente Desde la próxima clase Comenzamos a trabajar algunas Ok 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 Do you like pizza? Yes I do I like pizza Ok Chicos ¿En qué va a consistir Su trabajo ahora? Escuchen Todo lo que hemos hecho Es práctico Y así va a ser nuestra clase Yo solamente voy a hacer Los que copien Just El date La fecha El topic El título Para que ustedes sepan Que estamos trabajando Así Ahora Por el CET Web Yo les voy a enviar El formulario Que vendría a ser El formulario Number 6 El número 7 Ya se les ha enviado 5 Dentro de los cuales Los dos primeros Creo que no fueron formularios Y no fueron Temas ¿No? Para que ustedes Preguntas y respuestas Algo así Bien Este formulario Que les va a llegar Ustedes lo van a resolver Lo van a enviar Y luego lo van a transcribir A su cuaderno Preguntas y respuestas Si ven alguna imagen No es necesario Que copien la imagen Solamente el texto Le toman foto You take picture And you're going to send it Y lo vas a enviar Por el CET Web ¿Ok? Lisa Skye Sea Call Ok That's ok Esa es parte del trabajo Haces el formulario Lo escribes En tu cuaderno Le tomas foto Y me lo envías Ahorita Angeline Ahorita te doy paso Angeline Ok Otra cosa que vas a hacer Es hacer Un cartelito Ya se ve Puedes utilizar Any Any Material Yo usé acá Color Paper Tú puedes usar Una hojabón Una cartelina Un papelote Whatever Cualquier material Que tú tengas Ok ¿Y qué vas a hacer? Le vas a poner el título Como yo le he puesto acá Simple Present Yo le he puesto The equation mark Que significa Interrogate Ok Luego Vas a escribir Una oración En Simple Present En mi caso he puesto He goes to school Ok Luego Esa misma oración Lo vas a poner en negative Por ejemplo He doesn't go to school Y luego Esa misma oración Lo vas a poner en interrogative Does he go to school? And the answer Yes he does No he doesn't Be careful Con los pronombres Ok Be careful Con las respuestas Cuando usas pronombres Me Puedo utilizar De repente No quiero utilizar Contracciones Contractions Ok No utilices contractions Gramaticalmente Tus oraciones Tienen que estar bien hechas Así Le tomas A picture Le tomas una foto Y me lo envías Por el CETQUIP Entonces tienes que enviarme La foto De tu formulario En el cuaderno Y de esta hojita O este cartelito También le tomas foto Y me lo envías Por el CETQUIP La próxima clase Este cartelito Lo quiero ver cerca A ti Puede estar pegado En tu lugar de trabajo Lo quiero ver por la pantalla O lo puedes tener cerca Y si yo te lo pido Me lo muestro Ok So Esa va a ser prácticamente La No las tareas En sí Porque yo creo Que más que tarea Son herramientas Para que nosotros Podamos poner en práctica En este caso Ya no el speaking Sino el writing Ok Porque el speaking Ya lo hemos hecho en clase Ok Le doy pase Para ya terminar A A José José ¿Tienes una pregunta? Dime Sí Quería preguntarle ¿Hasta cuándo tenemos tiempo Para mandarle la tarea? Ok Normalmente yo Le doy tres días Ok Pero eso no quiere decir Mis Ya pasaron los tres días Ok Ya no presento más No De todas maneras Siempre Si es que has tenido Un inconveniente Escríbeme Diciendo Mis Me pasó tal cosa Pero aquí le envío el trabajo Y yo lo voy a aceptar Ok Ahorita estamos en tiempos En los cuales Tanto los docentes Como ustedes Tenemos que darnos la mano Y comprender Si hay ciertas dificultades Ya sea por la computadora O por internet O cosas así Ok Pero tres días Es probablemente Ok Alexa Yes Tell me What is your question Activa tu micro Hija No Miss Le quería preguntar Si Iría Si Desde cuándo vamos a utilizar El libro El libro El libro es algo que todavía Lo voy a consultar Puesto que la mayoría No ha tenido Las posibilidades De comprarlo Por la conyuntura Entonces No es efectivo Trabajarlo con uno O con dos Al otro Entiendo que algunos De ustedes Han hecho la inversión Pero estamos pensando En la mayoría De ustedes No en uno O dos Ok So De todas maneras Alexa Todo lo que estamos Trabajando Tiene relación Si tú revisas el libro Tiene relación Con lo que Este Lo del libro Tiene relación Con lo que estamos aprendiendo So Yo te puedo dar la libertad Para que tú vayas avanzándolo Por sí sola Si te sirve Como herramienta Déjame consultarlo Este A A la coordinadora A la subdirectora Para ver Qué solución Le damos Con los alumnos Que han invertido En este material Ok Más todavía No puedo contestarte Si es que nosotros Vamos a utilizarlo Bajo este sistema Bien ¿Alguna otra pregunta Más chicos? Ok Everything Yo sí ¿Alguien más? Yo Miguel Miguel, ¿verdad? ¿Qué? Miguel, ¿querías preguntarme algo? Sí Ya, Miguel, dime Este ¿Qué tal si Luego de completar El formulario Lo hacemos O copiemos Las respuestas En Word En Word Ok Tiene que estar En tu cuaderno Porque Son tus evidencias Si tú quieres Enviármelo en Word Yo lo reviso en Word No hay problema Pero igual Lo vas a tener que Transcribir en tu cuaderno Mira que no estás Escribiendo nada Ok Bien Joshua Dime tu pregunta Hijo Joshua ¿Levantaste la mano O no? Everything clear Dime tu pregunta Joshua No, everything clear Creo, ¿no? Ya Hay el link Sí Te escucho Un momento Mis Respecto a lo del formulario Tanto preguntas Como respuestas Se copian en el cuaderno O solo respuestas Preguntas y respuestas Si no, no se va a entender ¿Ok? ¿Volviste a levantar la mano? ¿O no? Mis Mis, disculpen Soy Tuve un problema con internet Un percance Y quería preguntarle algo Sí, dime ¿El formulario lo voy a enviar Hoy día mismo? El formulario lo voy a enviar Yo hoy día Pero ustedes tienen El plazo de tres días Para poderlo resolver ¿Ok, Joshua? ¿Yoshua era, no? Muchas gracias Ok, no te preocupes Ok, chicos Everything clear, I guess Right? So, a ver ¿Cómo se sintieron? Marcelo, ¿qué aprendimos hoy? Marcelo, please Activa tu micro Marcelo, ¿qué aprendimos hoy? ¿Me? ¿Qué? ¿Qué aprendimos today? El verbo present El simple present ¿En qué estado? Afirmativo, negativo Interrogativo Afirmativo Afirmativo, negativo E interrogativo Ok, hicimos un repaso En afirmativo En negativo Y aprendimos En interrogativo Right? Ok Gracias, Marcelo Jefferson Este ¿Aprendiste bien? ¿Te gustó la técnica? ¿O hay algo Que quisieras agregar A las clases? No, sí aprendí Ok ¿Hay algo Que quisieras agregar? No No Ok ¿Qué hay acerca de ti? Bex, a mí Everything clear O do you wanna Add something ¿Quieres agregar algo? No, Miss Ok Good Tiago 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 Estás comfortable Te veo Ok Todo claro ¿Todo claro Tiago? Everything ok? Sí Ok Ya chicos Ok Bye bye It's all for today No se olviden Estos videos De las dos clases También están siguiendo Las voy a subir A Cietwet Para que ustedes Puedan En todo caso Mirarlo Cuantas veces Ustedes deseen Ok Les voy a poner el link Porque las voy a subir En YouTube Los dos videos De las clases Acuérdense Que lo hicimos En dos partes Adiós Bye bye Have a nice weekend Que tengan un fin de semana Que hagan sus activities See you Bye Take care